De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo La misericordia, la misericordia del Señor está aquí en mi corazón y yo lo repartí para allá, lo repartí para acá, para todas partes Misericordioso, la misericordia del perdón ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con el perdón por ahí? ¿Cuesta? Cuesta, cuesta Pero con el Señor todo es posible Tenemos que pedirle la gracia del perdón Que nos ayude a perdonar Y veamos, hoy día seguimos con esta maravillosa Toda mi vida, seguimos con esta resurrección Y veamos, Filipenses 4-4 Ya la sabemos, 4-4 Estén siempre alegres en el Señor Se los repito, estén alegres Nada más que eso, Filipenses 4-4 Que si nosotros pudiéramos, hermanitos queridos Vivir en ese Tenerlo anotado ahí en el frigiderio En la libreta En donde yo ando ahí en pegadito Filipenses 4-4 Estén alegres Siempre, se los repito Estén alegres en el Señor En esa alegría maravillosa Que es en el Señor No depende del mundo No depende de que yo tenga De lo que yo sea De la persona Que me fue bien, me fue mal No, yo estoy alegre Porque tengo al Señor en mi corazón Y voy por allá Y estoy alegre Voy por acá, estoy alegre Allá hay problemas Acá están frente Al frente, siempre Pero tu alegría No es alegría falsa No es a sonrisa No Esa es alegría que la gente no nota A pesar del problema A pesar de la enfermedad A pesar de todo lo que le pasa Siempre anda con una sonrisa Siempre anda ayudando Siempre anda levantando a la gente Siempre está uniendo Llevando Solo su presencia Ya emana el buen olor del gris Así que Filipenses 4-4 Lo anoto aquí Filipenses 4-4 Lo anoto aquí Filipenses 4-4 ¿Qué es lo que es? Estén siempre alegres en el Señor Y se lo repito Dice la palabra Se lo repito Porque sabe que se nos puede olvidar Porque sabe que son tantos los problemas que tenemos en el mundo Y Satanás está ahí esperando para hundirnos Pero si yo estoy en la alegría esperanzadora del Señor Nada, nada Nos va a pasar Así que hermanos queridos Este viento arrasallador De la alegría que tenemos hoy día Vamos a llevarlo a todos los que nos rodean Como hemos dicho Hoy Y siempre Y siempre Que se cumpliera la promesa del Señor A un buen anciano Que se cumpliera la promesa del Señor Que con sus ojos venía elegido Y espero durante años Que se cumpliera la promesa del Señor Simeón 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 Se acerca la gloria de Dios Simeón 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 Son el amor eterno Y se sentó a un costado detento A esperar que apareciera el Señor Venía su ambiente en los brazos de María Mientras José abrazaba su familia Su corazón saltó de gozo Al ver a Cristo prometido en Israel Simeón, Simeón, ahora ya puedes descansar Y hasta aquí ya llegó, el Salvador de la humanidad Simeón sonríe después de ver al niño Llegó a su casa y se durmió tranquilo Y muchos dicen que nunca vieron A un hombre tan feliz como aquel buen Simeón Simeón, Simeón, Simeón Se sienta la gloria de Dios Simeón, Simeón, que hable el Espíritu de Dios Simeón, Simeón, ahora ya puedes descansar Y hasta aquí ya llegó, el Salvador de la humanidad Simeón, Simeón, Simeón Gracias, Simeón Hermosa, ¿no? Ese es el regalo que el Señor les dio a ustedes en Chillán La canción de Simeón Así que cuando lean este texto Hagan lo suyo, ¿no?